Aún veo aquel Dice lo que siento, sin mirar no sé Me voy con nuestros ojos Saco, se pone en risa y atrasa, me encanta mi solazo Buscando un refugio en el raso de esta ciudad Mi corazón resuelto en el suyo en esta ciudad Me voy con nuestros ojos Es que nada, es que me enteras en el mar Aún estoy yo en esta aldea Me cegado en mi hijo el rumor Y de adoro razón me desespera Extraño en mis sueñones y comer ¿Cuándo me dicen lo que siento? Si mi alma se guarda, se resta en nuestro cielo Ya no se pasa, no me piensan de nada que me aplasta Y eso lo hace, buscando un recuerdo en las casas de esta ciudad Mi corazón resuelve el sueño en esta tierra Mi corazón resuelve el sueño en esta tierra Mi corazón resuelve el sueño en esta tierra